Hola creativos, me encuentro de paseo en el Parque de la Conservación, suscríbete y no te lo pierdas. El Parque de la Conservación se encuentra ubicado en Medellín, Antioquia, Colombia, en la carrera 52, número 2063 en la avenida Guayabal. Para dirigirse a sus instalaciones, puedes tomar el metro de Medellín hasta las estaciones industriales, luego caminar por la avenida Guayabal en dirección norte a sur. También puedes tomar las líneas de buses, de Prado o de Itagüí, que se desplacen por la avenida Guayabal. Bienvenidos al Parque de la Conservación. Bueno, para iniciar nuestro recorrido, la idea es que lo iniciamos a mano derecha, siempre guiándonos por las huellas de los osos. En algunas partes del parque no va a estar muy visible la huellas, entonces vamos a voltear a mano derecha. Por el momento no vamos a consumir los alimentos mientras hacemos el recorrido, sino que en puntos específicos como en flamencos, ciguillos mariposarios y en el aviario. La idea también es que cuando veamos animales por fuera de los hábitos, como ardillas, iguanas, pavos reales, vamos a evitar tocarlos por seguridad de ellos y de nosotros. También la idea es que cuando vayamos a ver o tomarle fotos a los animales, se los vamos a tomar, pero con el flash desactivado para incomodarlos. Dejan un feliz día. Muchas gracias. Este grandioso lugar construye su historia desde el año 1960, conocido como el Zoológico de Santa Fe, y que en tiempo de cierre por pandemia, encontró la oportunidad de realizar adecuaciones a las instalaciones y los hábitats de los animales, pensando en su mejor cuidado, para de esta manera identificarse como parque de la conservación, cuyo fin es ser un ejemplo de transformación y bienestar animal, con atención médica, nutricional y biológica, convirtiéndose en un centro de investigación de los animales y trabajar por lograr la restauración de los ecosistemas, la rehabilitación, reproducción, liberación y monitoreo de especies, además de llegar a ser un lugar para la educación ambiental. El Parque de la Conservación cuenta con una riqueza en fauna inmensa y de gran valor, teniendo en cuenta que muchas especies están en vía de extinción. En sus instalaciones se encuentra una gran diversidad de especies animales, entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios e invertebrados. Además, cuenta con especies nativas de Colombia y otras que habitan en África, Oceanía y Asia. Al parque, la gran mayoría de animales silvestres llegan como resultado del tráfico ilegal de especies, una triste y considerable problemática que amenaza la biodiversidad en Colombia. Muchos otros animales llegan luego de su incautación en circos y espectáculos ambulantes. Las autoridades ambientales se encargan de procesar y controlar a estos actores ilegales y decidir el destino de los animales incautados. El parque de la conservación se esmera por brindar a los animales que no pueden ser liberados una buena calidad de vida, velando por sus necesidades de salud y bienestar. Entre la diversidad de animales que se encuentran en el parque, podemos apreciar el cocodrilo, el lobo pollero, el ocelote, el puma, el jaguar, el hipopótamo, el oso de anteojos, guacamayas, tortugas, serpientes, iguanas, cebras, primates, abejas, mariposas, aves diversas y muchos más. ¡Hola! ¿Puedes empezar al mariposario? ¡Sí! ¡Listo! Recomendaciones una vez estemos dentro, por favor. No vamos a tocar ninguna de las mariposas, son muy frágiles. Un poquecito, digamos, en las alas para nosotros, puede significar la muerte para ellas. Vamos siempre a revisar el suelo, debido a que ellas se hacen ahí a veces como para recibir el sol, para no pisar las accidentales. ¡Ok! Al finalizar el recorrido, no vamos a revisar muy bien el cuerpo, que no tengamos ninguna, para no sacarla del hábitat. Y en entrada y salida, nos vamos a encontrar dos puertas. La segunda puerta solo abre cuando la primera se cerra. ¡Listo! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con el fin de entregar a los visitantes toda la información correspondiente a los animales y sus hábitats. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No somos depredadores, vamos a dejarlos muy tranquilos y no vamos a alterar su comportamiento natural. Listo. Laten bastante, ingresemos por la primera parte. Muchas gracias. 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 Y Gracias. 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 Gracias.